Este es el primer zoológico de Europa, si no del mundo, y está cerca del palacio de Schönbrunn, que es donde estaba Sisi y toda esta gente de los austrohúngaros, en Viena. Y bueno, pues ahí vemos como el oso polar se nos hacía el remolón porque hacía un calor de las narices para ser Viena, hacía unos treinta y muchos grados. Y por eso el pobre no quería salir del agua y cuando salía tampoco es que tuviera mucho frío. Aquí ya se podría abrir el debate de si es inhumano o no, el tener animales polares en un clima cálido, como también veremos con los pingüinos. Pero bueno, también está la belleza de ver un animal, que los niños tengan algo educativo. Es un debate, como ya he dicho. Bueno, procurad ser felices. Hasta pronto. Por cierto, esto fue creo que el 17 de agosto de 2023. El 17 de agosto de 2023.